Otra visión, otra mirada. Esta crisis ha sido... La vida política de Evo Morales. Es un tema que ocupa a todos los Estados Unidos. Si quieren decir algo, ¿no? Desde Adentro, con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. Bienvenidos a Desde Adentro, desde Quito. Estamos en la Cancillería Ecuatoriana, en una conversación profunda con la Canciller Gabriela Sommerfer. Hablamos de la cooperación internacional que Ecuador necesita para afrontar ese tema de seguridad. ¿Cómo se materializaría la ayuda de Estados Unidos? ¿Y qué viene para el Ecuador con este decreto de guerra interna? Nos invito a esta conversación. Canciller, qué gusto verla. Bienvenida. Gracias. Andrea, aquí a Cancillería. Gracias. Lindo lugar, de los más bonitos, yo creo que de América Latina, me han dicho. Desde niña siempre me llamó la atención esta edificación. Después ya me enteré que era la Cancillería del Ecuador. Y finalmente, el día de hoy, conozco que se lee, dice el Palacio de Najas. Toda la verdad. Un precioso edificio que representa todas las relaciones internacionales que maneja el Ecuador. Y de eso vamos a hablar, porque usted como nueva en este lugar, empresaria, la primera mujer latinoamericana, ecuatoriana, en presidir una aerolínea en América Latina, siempre del lado del empresariado, y ahora la vemos en el gobierno. ¿Cómo ha sido eso? Aunque uno parezca que hay un divorcio, al contrario, lo sano está en que el sector privado y el sector público puedan trabajar juntos. Y de una u otra forma, el haber pertenecido al empresariado ecuatoriano y también participado de los gremios empresariales, tanto de comercio, turismo, cámaras binacionales. Esto a mí me ayudó para poco a poco irme involucrando en el liderazgo de los gremios, junto a las diferentes delegaciones que salían al exterior en misiones públicas, donde iban los presidentes, vicepresidentes, ministros, a tratar las relaciones bilaterales o multilaterales. Íbamos un equipo de privados siempre apoyándoles en esas negociaciones. Esta materia, si bien la política externa, la dicta el presidente, es pública, esta materia de algún lado, estoy en las mismas actividades desde el lado público, con una visión diferente, pero no es ajena a lo que desde el sector empresarial se hace. Pero le ha costado, porque dicen que el sector empresarial de más ejecución, más ejecutivo, del día a día, no nos digamos mentira, el gobierno es más lento. A ver, yo siempre digo, me saqué la lotería cuando el presidente Novoa me invitó a acompañarlo y confió para que yo le ayude con el manejo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Esto no parece un ministerio. Primero, la gente aquí es extremadamente educada. Todo el mundo guarda el protocolo. Todo el mundo habla muy propio. Las formas importan. Todo el mundo domina su materia. Tienen varios títulos aquí. La gente es muy preparada y educada. Y lo que se ve es una dinámica que yo no me hubiera imaginado que podía manejarse en un ministerio. Desde mi perspectiva y en cuanto a mí, mi experiencia, no puedo decir, me siento incómoda con el ritmo que se maneja acá. Ha habido una adaptación natural con mi legada, los asesores que se incorporaron conmigo y todo el equipo que se mantuvo en sus cargos dentro del ministerio. Hubo una adaptación natural muy bonita. Se integraron las fortalezas que tiene cada uno de los equipos y ha salido un producto precioso. Hay otra dinámica. Manejamos todo bajo una administración, bajo objetivos. Estamos claros en qué queremos, cómo lo queremos, cuándo queremos. Todo el mundo está trabajando con una velocidad importante porque el tiempo importa. ¿Cómo es ser canciller en una época como la que vive el Ecuador? A ver, hay que tener muchísimo sentido de responsabilidad y hay que saber elevar la conciencia para entender los problemas profundos que se están tratando. El rol tan importante que tiene Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, porque no nos podemos olvidar de esta segunda parte tan importante para poder solventar con el sentido de urgencia de la mejor forma los problemas que tiene el Ecuador. Es parte de Cancillería, es parte de un gabinete súper activo y comprometido. ¿Cómo siente que ven al Ecuador afuera? Estuvo hace pocas semanas atrás en Davos. ¿Cómo siente usted que ven al Ecuador afuera? Somos este rato el haz de luz. Somos nosotros este momento, aquel puntito en Latinoamérica que está provocando profundos cambios y que cree que hay otra forma de hacer las cosas en beneficio de su población. Los países nos apoyan totalmente. Los países y las instituciones multilaterales en general o cualquier otro tipo de institución nos apoyan decididamente. Quieren cooperar para que nosotros podamos lograr este cambio profundo en el tiempo que se necesita y de la forma tan intensa como el presidente lo está exigiendo. Es importante hablar también de seguridad y cuando usted dice ese apoyo de cambio no solo a nivel económico o no solo a nivel de tener al Ecuador en América Latina como un referente sino en el tema de seguridad. Yo la escuché en una entrevista que usted dijo que Ecuador era una víctima en estos momentos. ¿A qué se refería con que Ecuador es víctima? Antes de decir que, de referirme a ese término, usted ha mencionado algo muy importante que el presidente lo tenía claro desde su candidatura. Hay que trabajar por la seguridad y por la ocupación. Hablemos de empleo y de estudios para los jóvenes y empleo en general para la población. No se puede pedir seguridad si no hay oportunidad para los ecuatorianos. Y a la vez que se está trabajando en elevar el nivel de productividad y competitividad del Ecuador a través de aprobaciones de leyes que nos devuelven eso. El Ecuador está sumergido en un problema que lleva muchos años cultivándose. Somos el país de tránsito de toda la producción de cocaína de países vecinos. Y también tenemos una industria importante, que no es una industria formal, pero le digo industria por el volumen de minería ilegal. Estas dos actividades están, de cierta forma, entregando todos los recursos para que el crimen organizado se siga fortaleciendo, no solamente en el Ecuador, sino en la región. Y este es un problema que tenemos muchos países, no solamente en nuestra región. Nosotros producimos, o sea, otros países producen, transitan por el Ecuador y otros países en Europa, Norteamérica, consumen. Eso es cuando yo digo somos víctima, somos un país víctima. Utilizaron al Ecuador por sus características para transitar los productos y organizar este crimen que está afectando a la región y está afectando a otros sectores del planeta también. Esto no lo puede resolver únicamente el Ecuador porque hay una conexión a nivel internacional de muchos países que están involucrados en el mismo problema. Aquí estamos atacando la raíz, pero eso no quiere decir que no haya una corresponsabilidad en otros países. Y todo el mundo entiende esto, estamos hablando claro, estamos hablando con los términos que se debe poner a cada cosa. No podemos seguir llamando delincuencia o el ladroncito. No, aquí están atacando a la población civil con armas, aquí están matando a la población civil, aquí están cerrando negocios porque no pueden seguir pagando las vacunas. Hay negocios chiquititos que apenas le queda para que la gente que decidió poner su tienda o su papelería o su imprenta le queda para sus gastos de vida y sus gastos básicos para alimentar a su familia, para pagar sus estudios. Han tenido que cerrar porque no pueden pagar las llamadas vacunas. Y muchos países ya transitaron ese lugar, otros países tienen miedo de entrar a transitar ese lugar en América Latina, canciller, y cuando usted habla de pedir ayuda, el Ecuador dice, nosotros estamos abiertos a recibir esa ayuda por esa corresponsabilidad. Hablemos de los vecinos, los más cercanos, el que uno tiene tocando la puerta. ¿Usted se ha reunido con el canciller colombiano, el canciller Leyva? Me he reunido y hemos hablado constantemente, constantemente. ¿Habrá posibilidad de una reunión el presidente Novoa, el presidente Petro, en las próximas semanas, días, meses? Porque es el vecino y este problema, esa frontera tan caliente ha sido de años, como usted dice. Y no solamente es temas de frontera. Hay muchos temas que Colombia y Ecuador tienen que conversar. Tuve la oportunidad en Davos de estar con el presidente Petro y el presidente Petro me solicitó y me mencionó que era ahora importante para llamar a una primera bilateral con el presidente Novoa. Lo vamos a organizar. Aquí lo importante es que todos podamos conversar y coordinar las acciones conjuntas para beneficio de nuestros países. Hacemos una pausa. Como decíamos, de estos lugares, uno de los más bonitos de América Latina y tiene unos salones que no todo el mundo conoce. Y usted se los va a mostrar a América Latina por medio de este programa. ¿Me invita? Con gusto. Vamos a los salones. Vamos por acá. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN24, el canal de las Américas. Continuamos con Desde Adentro por NTN24, el canal de las Américas. Canciller, tenía razón. Tenía razón. Estos salones son preciosos. Es un pequeño tesoro que está aquí en Quito y es de todos los ecuatorianos. Bueno, y aquí también ahora de los latinoamericanos, porque vamos a hacer un recorrido con la canciller mientras seguimos conversando. Usted había hablado de cooperación internacional, hablamos de Colombia. Los cancilleres del resto de la región, ¿qué le dicen? ¿Cómo se ponen a la orden? Y como lo que usted dice es importante, y no porque uno esté por ahí de mendigo o mendigando ayuda, sino porque Argentina. Argentina ahorita también está en un problema importante de narcotráfico en algunos sectores, Rosario, por ejemplo. El fiscal colombiano Barbosa me hablaba de Antofagasta en Chile, grupos criminales de Cali en Antofagasta, Perú, Colombia, Ecuador. Esto no es solo un problema del Ecuador. ¿Qué le han dicho los otros cancilleres? Hay una solidaridad importante. No importa qué sesgo político tengan o con qué modelo de desarrollo socioeconómico se identifiquen las autoridades, ha habido un apoyo total. Porque se entiende que no se puede apoyar cuando hay una agresión brutal a la sociedad civil de un país que se tiene sumido en el miedo a la población, que no se atreven a salir de sus casas, que sus negocios no pueden funcionar, que cierran empresas, que se crea más desempleo, que sube la migración. Es un deterioro muy grande el que están sufriendo no solamente Ecuador, sino muchos países. Y se identifican. Más allá de cómo quieran desarrollar su modelo socioeconómico, se identifican. Entienden que sus poblaciones no aguantan más. La mayoría de gente, el 95% en el Ecuador, apoya las acciones y las decisiones del presidente Novoa. 95% felicita la gestión de las fuerzas armadas y de la policía. Eso en Ecuador no se había visto en décadas. La gente finalmente siente que está siendo protegida y que alguien está mirando por sus derechos. Y eso se está viendo internacionalmente. El senador republicano Marco Rubio dice que el Ecuador, Estados Unidos, tiene que ayudarlo. Y hace un llamado al gobierno Biden, al gobierno demócrata, a ver cuánto en realidad se compromete a ayudar al Ecuador. Ya ha habido conversaciones. Sabemos que el comando sur ya estuvo también. ¿De qué se trata esa ayuda? ¿Cómo se materializa, canciller? Con Estados Unidos hay una larga historia de buenas relaciones. Y siempre ha habido apoyo de alguna forma u otra. El año pasado hubo la firma de un importante acuerdo en materia de seguridad particularmente. Un acuerdo que dura varios años. Tuvimos hace unas tres semanas la visita del secretario Blinken, donde se le explicó que el acuerdo de siete años, si bien era muy importante, como que no cuadraba en tiempos y en el sentido de urgencia de nuestro país. Y se le mencionó que la ayuda tenía que llegar de forma importante ahora. Y se le explicó las razones. Y hubo una aceptación. Vemos que todo este apoyo se va a dar en las próximas semanas, en los próximos meses. Y es importante esta cooperación. Pero no solamente Estados Unidos. Otros países de la región. Brasil, Argentina, Chile, países de Europa. China. O sea, no podría contar con los dedos de mis dos manos. No puedo decir una mano. Todos los países que han manifestado su voluntad de apoyar. Pero no solamente el momento donde se puso crítica a la situación, sino ya a través de documentos que envían o de ya recepción de petición de los diferentes temas que necesitamos o equipamiento que necesitamos para ayuda. Y eso es importante. Solo en temas de recursos, canciller. Porque la gente empieza en el debate polémico de la soberanía, que volver a una base de manta, por ejemplo. ¿Tener presencia del ejército o del ejército estadounidense en territorio? No hay tal. Eso no está permitido. La Constitución lo prohíbe. El presidente ha sido claro y ha explicado en entrevistas este tema en general a la población. Eso no hay tal. Esa es parte de la mal información que normalmente alguien que está con intereses particulares y que no está alineado al interés nacional y de la mayoría de la población empieza a lanzar. El día de hoy es muy fácil viralizar cualquier noticia, sea esta verdadera o no, con tal de mal informar a la población, que no es lo correcto ni lo ético este momento cuando hay una situación tan crítica y cuando es la voluntad de los ecuatorianos sumarse en una sola misión, en una sola cruzada para volver a tener el control de un Ecuador de paz. El Ecuador siempre fue reconocido como la isla de paz. Nosotros siempre fuimos a la isla de paz. ¿Qué sucedió? No se tomaron decisiones oportunas y el día de hoy hay que tomarlas y son duras, pero también hay que tomarlas con cooperación. Jamás quiere decir que perdemos soberanía, para nada, pero es que tenemos que entender que la situación y lo que sucede es que hay un crimen organizado transnacional. Cruza nuestras fronteras. Interactuamos entre muchos países en esta materia y entre muchos países las autoridades tienen que tomar las decisiones para cooperar, para confrontar esto. Y por temas de democracia, además, y ahí la voy a meter en el otro tema, que no es solo seguridad, sino es una que preocupa en la región. ¿Por qué da susto perder la democracia en América Latina con los grupos organizados criminales? Porque se puede perder el control. Se puede perder el control si no sostenemos esta institucionalidad, porque sí hay instituciones que han estado contaminadas. Pero lo que hizo el presidente justamente, su primer acto fue empezar a hacer cambios importantes en el liderazgo de algunas instituciones para poder tomar las acciones que se tenían que tomar de forma inmediata, porque, volvamos a acordarnos, no hay tiempo. Entonces, es importante mencionar que, y vuelvo a la primera idea, el Ecuador ha vivido bajo democracia, hemos mostrado que somos un país que respeta todas las herramientas que nos entrega la Constitución para ello, y hay que seguirlo defendiendo. El péndulo en la región, a lo largo de los años y décadas, estamos derecha, izquierda, luego viene, pero algunos países, por ejemplo, como Venezuela, tienen un régimen de Nicolás Maduro. Y el Ecuador ha tenido diversas posiciones a lo largo de los años frente al tema de Nicolás Maduro. ¿Este gobierno qué posición tiene frente a Venezuela? El gobierno defiende mucho elecciones libres y países que vivan en democracia plena. El Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro, y eso tenemos que estar claros. Algún dato que se ha tomado contacto por otros temas, justamente le he preguntado al presidente, y él lo ha dicho públicamente, si es que se respetan las elecciones libres, si es que se vive en democracia plena, no hay problema. Mientras eso no se dé, no podemos tomar un contacto mayor. Si es que se habilitan a candidatos. Que están deshabilitados, exactamente. Entonces, sí, nosotros vamos a velar y apoyar porque se refuerce y se fortalezca la democracia en nuestros países. Entonces, ¿qué es lo importante? No es ser de derecha o de izquierda. Finalmente, son modelos de desarrollo que miran cómo el ser humano puede alcanzar un mejor nivel de vida bajo diferentes fórmulas. Ese debería ser el principio. De ahí hay unas desviaciones algo extrañas. Lo importante es que izquierda, derecha, respete al ser humano, respete los derechos humanos, respete los derechos y las libertades, respete la Constitución. Si eso se da, mala vida, sin importar cuál es el modelo de desarrollo socioeconómico, sin deformaciones ni contaminación tampoco. Voy finalizando. Usted hablaba al inicio de este año corto de gobierno. Me interesa la política, primero se lo pregunto a todo el mundo. ¿Le interesaría para algún cargo público? ¿Votación? ¿Algo así? No. Me mira con cara de... No, eso no. Eso no. Eso no. Descartamos eso entonces. De hecho, estamos aquí sin haber pensado, planificado estar en el sector público, pero el rato que le conocí al presidente Novoa, vi que era un joven extremadamente preparado, que en sus cortos años de experiencia en el sector público había logrado grandes éxitos en las comisiones que él presidió, que él presidió, fueron las únicas, los únicos proyectos de ley que finalmente se aprobaron con gran éxito. ¿Por qué? Porque él entiende que dentro de la democracia, el diálogo y el aceptar las ideas diferentes y llegar a través del diálogo ideas diferentes que aportan, se pueden enriquecer documentos que representen a todos los ecuatorianos. La democracia no es imponer mis ideas, es saber llegar a consensos a través de escuchar a la gente para sacar documentos, políticas, leyes, normativas que representen a la población en beneficio de todo el país. Entonces, no, no la vamos a ver de nada que asambleísta, que candidata presidencial, nada de eso. Un año y medio, ¿cómo quiere, cuál es su fijación, su meta en la Cancillería teniendo un año y medio que usted mismo le decía, hace un momento, es tiempo corto, pero algunos me decían se puede hacer mucho. Nosotros no somos el ministerio, nosotros somos parte de un gabinete que es un equipo de líderes que a través de sus instituciones, todos los ministerios de instituciones, que hay secretarías y demás, trabajamos para los grandes objetivos que nos puso el país. Y tenemos clarísimo cuáles son, seguridad, empleabilidad para los ecuatorianos, ocupación para los jóvenes con estudios y empleo. No trabajamos por nada más. Específicamente Cancillería está trabajando para dar mejor servicio a nuestros ecuatorianos. Tenemos dos millones de ecuatorianos en el exterior. Estamos en un proyecto grande de digitalización de servicios, para que no importa dónde vive, el ecuatoriano puede tener unos servicios oportunos digitales. Mejorar las atenciones que tienen afuera. Todas nuestras embajadas están trabajando en fortalecer las relaciones y la cooperación internacional en diferentes formas. Y eso es lo que el Ecuador está haciendo. Un equipo espectacular. Me encontré un equipo de profesionales espectacular. Me siento muy orgullosa de la institución y muy honrada de poder liderarla. Usted nos demuestra que desde muchos sectores se puede servir al país. Siempre. Es cuestión de voluntad. Ha sido un placer. Bienvenida. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias.